¿Qué es la transfusión de sangre? Todos los años festejamos esta época, el 9 de noviembre, como el Día Nacional del Dador de Sangre. Pero lo importante es, para también estar orgulloso no solamente de Messi, porque la primera transfusión de sangre, si tratada, se hace en el Hospital Rawson en 1914, el doctor Luis Agote. Y eso es lo importante, y eso es lo que se conmemora. Tenemos gente muy importante a nivel mundial que dieron avances importantísimos en lo que es la ciencia. La primera transfusión a un paciente, utilizaron la sangre del portero del hospital. Así que eso está todo documentado, es muy linda leer esa historia. A partir de ahí se conmemora todos los 9 de noviembre ese día. Muy importante, porque fue una época en donde empezaba la Primera Guerra Mundial. Y fue muy importante porque con eso se salvaron muchas vidas. Y a partir de ese momento, a la fecha, ha sido la práctica médica más simple y que más vidas ha salvado en toda la historia. La transfusión de sangre. De ahí la importancia de tener un banco de sangre que la gente lo tome como tal, que lo reconozca, que sea fiel a él. Porque a partir de eso, tenemos la posibilidad de solucionar todas las urgencias que haya en una comunidad. Que sean relacionadas a una anemia o bien a la necesidad de otros componentes de la sangre. Cuando hablamos de eso, como sangre citratada, que empezaron en 1914, lo hacían solamente como sangre total. Se transfundía al volumen que se sacaba y se transfundía a través de unos frascos de vidrio. Ahí se recolectaba la sangre y se pasaba a vena. Hoy, obviamente, ha cambiado mucho el camino. Tenemos muchísimos métodos, bolsas especiales, triples, dobles, cuádruples. Todas en plásticos diferentes, con diferentes tiempos de vencimiento. Y que, bueno, podemos sacar el componente que necesitamos de esa unidad de sangre y hacer la transfusión a medida. Esto es todo muy lindo. Podemos tener las mejores máquinas, los mejores equipos, los mejores técnicos. Pero si no está la comunidad acompañando a un banco de sangre, no tiene mucho futuro. Bueno, la gente se va renovando. Como para los chistes, que nos mantiene diciendo siempre los mismos. Bueno, lo mismo pasa con la gente. Igualmente, hoy hay mucho más conocimiento que antaño. En todos lados hay información. Nos encargamos, obviamente, todos los servicios. Desde el Estado, desde los servicios privados, de los bancos de sangre mixtos. Bueno, de mandar información y hacer llegarla a la gente. Además, lamentablemente, siempre a alguien le ha tocado de cerca un amigo, un familiar o uno mismo que ha necesitado sangre en alguna oportunidad. Ustedes saben que la hemoterapia, lo que es la especialidad de bancos de sangre, no crece por sí misma. Crece para las otras especialidades. Y en una sociedad, en una ciudad como esta, por ejemplo, la cantidad de dadores que vamos a necesitar y que necesitamos que se acerquen a donar, va a estar en relación a la complejidad de las otras especialidades. O sea, uno no transfunde por la hemoterapia misma. Sí, transfunde por la hematología, para tratar una anemia, para tratar una leucemia. Un chico es un prematurito. Nosotros vamos en todas las etapas de la vida. Cumprimos y cubrimos todas esas etapas. Así que, la importancia esa le ha llegado siempre a alguien, mayor o menor medida, alguna relación ha tenido con un acto transfusional. Por otra parte, en un pueblo como este, en una ciudad como esta, nosotros hacemos mil transfusiones por año, a mil doscientas transfusiones por año. ¿Qué cantidad de dadores tenemos? Que eso es lo interesante. Tenemos la cantidad suficiente para cubrir todas las necesidades. Es decir, sabemos de qué se trata. Sabemos las necesidades que tenemos. Y tenemos la logística armada con otros servicios para eventuales urgencias que superen las existencias en el banco en ese momento. Por ejemplo, aunque ustedes crean que lo más difícil de conseguir es el cero negativo, nosotros bailamos realmente con la más fea cuando tenemos hemorragias importantes, que tenemos que correr. Porque, ¿con qué grupo? Dicen, con el cero positivo, el más común de todos. Porque la mayor parte de la gente es cero positivo. Es así de simple. Por lo tanto, lo más probable es que cuando haya dos hemorragias, las dos sean cero positivos. Y te vacían las heladeras. Las heladeras se vacían. Bueno, independientemente, tenemos stock, generalmente, tenemos stock de negativos. Ese es otro tema que la gente tiene que estar tranquila. Porque el 20% de la población es negativa. Así que el 20% de los dadores son negativos. Son temas que ayudan a saber estos números porque podemos prever a futuro, estadísticamente, qué es lo que vamos a necesitar semana tras semana. Y cuándo tenemos que estar más preparados que en otros momentos. ¿Cuándo tenemos que estar más preparados que en otros momentos?